Música 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 Fadiando tu si que vales Música 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 ¡Pero que los perros están ferozos! ¡Niki taca! ¡Niki taca! ¡Que estamos sin chalchichar! ¡Un bocado! ¡Que no se leen que es la pancheta! ¡Es un bocado! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lamaliz! ¡Ya! ¡Vamos! 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 O que no nos hicimos? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Mira, mira! ¡Guau! 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 ¡Las pedan las boca and zas algin! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nen ammunition! ¡Habón, Salto! ¡Soscríbete! ¡Solo! ¡Solo!